Parejas de inseparables que no fueron tan inseparables. Potro y Estefania Ahumada. Paco de María y Wendy Braga. Ingrid y Mauricio. Jesús Gama y Perla López. Parejita López y Yuliana Peniche. Nathalia Caso y Brian Licona. Eduardo Manzano y Blanca. Adrián Dimonte y Sandra Itzel. Brenda Zambrano y Guti. El Grupero y Isa Castro. Y la gran ganadora Ferca y Cristian Estrada.